Ando en el barrio viviendo mi vida loca Puro vato, psycho, simón, pa' que tome nota No hay pelo, perro, cuando nos toca, nos toca Disfruto de esta vida porque es demasiado corta Ando en el barrio viviendo mi vida loca Puro vato, psycho, simón, pa' que tome nota No hay pelo, perro, cuando nos toca, nos toca Disfruto de esta vida porque es demasiado corta Perdóneme, padres, por esta vida locota que me tocó llevar La calle me enseñó lo que la escuela no aprende la pura cruda realidad Vato criminal, estoy anormal, pero te juro que yo vi algo más Cada que a la pinche esquina salía, algo que tu mente aquí nunca podrá imaginar ¿Qué pasa? Ando fumando mucha mostaza, ando más arriba que la NASA Homie no me tire, falsas amenazas, andese tranquilo que me paso de lanza La andamos zumbando, ando en un mal estado Si me mira tranquilo, no diga a nadie que desecallado No soy mal hablado, tampoco soy cagapalo Solo soy gente con gente y un diablo con los que son malos Vida loca yo llevo en la calle Matas o mueres, pero no falles Vida de pecados, peligro y desmadre Ando siempre al tiro aquí con mis carnales Dale, pero no le falles Porque si la falla ya valió madre, compadre A la gente culera la mandamos a la gaver Lado abajo, perro, los autos se la saben Yo sé que un día todo va a acabar Disfruta tu vida loca que algún día llega al final Ando en el barrio viviendo mi vida loca Puro vato, psycho, simón, pa' que tome nota No hay pedo, perro, cuando nos toca, nos toca Disfruto de esta vida porque es demasiado corta Ando en el barrio viviendo mi vida loca Puro vato, psycho, simón, pa' que tome nota No hay pedo, perro, cuando nos toca, nos toca Disfruto de esta vida porque es demasiado corta Llevo una vida muy mala, la neta no pienso cambiarla Nacidos aquí en el guero, soy vato loco y tú eres chavala No sé si yo llegara el mañana, llevo muchas penas en el alma Sigo tirando rimas en cana y a pesar de todo no pierdo la calma Puro paradera, sigo sin bajar bandera Somos puro calavera, pasando aquí por la acera Simón, puto, pa' que vean, ni uno de mis locos aquí Nadie se paniquea, la cosa se puso muy seria Siempre buscando la pinche moneda Y es que la vida se porta muy fea La pinche cabeza no cruza miseria No cruza miseria Siempre listos pa' la guerra Estamos infectados por todo lo que está afuera Ando en el barrio viviendo mi vida loca Puro vato, psycho, simón, pa' que tome nota No hay pedo, perro, cuando nos toca, nos toca Disfruto de esta vida porque es demasiado corta Puro vato, psycho, simón, pa' que tome nota No hay pedo, perro, cuando nos toca, nos toca Disfruto de esta vida porque es demasiado corta Es el tirano Desde los auses Guanajuato Yeah, mi vida